Son muchas críticas porque se le ha hablado mucho de una tarta, como una especie de torta de crema, como un pastiche donde encontramos demasiados elementos. Lo que pasa es que esto estaba pensado para cuando circulaban por acá carruajes, que uno podía ir más lentamente y podía observar con mayor detenimiento lo que ahora pasa en los altos a 120 km por hora, no pueden ver nada. Bueno, se entiende la clase del sentido de lo que...